Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, fue detenido la mañana de este miércoles en Málaga, informó la Policía Nacional de España. Fuentes de la Policía Nacional de España emitirá un comunicado explicando los pormenores sobre la detención del exfuncionario mexicano. La Fiscalía General de la República confirmó la mañana de este miércoles la detención de Emilio Lozoya. A través de su cuenta de Twitter, la dependencia escribió, la Fiscalía General de la República confirma detención por parte de autoridades españolas de Emilio L. en aquel país. Lozoya-Austin tiene varias órdenes de aprehensión en su contra por presunta delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se le acusa de haber recibido sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de haber participado en la compraventa irregular de una planta de fertilizantes. Emilio Lozoya fue director de Pemex de 2012 a 2016. El pasado 31 de julio un juzgado de Distrito de Amparo en materia penal dejó sin efecto la suspensión definitiva que concedió el 23 de julio a Emilio Lozoya en contra de una orden de aprehensión por el caso Odebrecht. Esto, luego que el exfuncionario interpuso un recurso de desistimiento a la suspensión definitiva en contra orden de aprehensión. En mayo de 2019, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años al exfuncionario por las supuestas irregularidades en la adquisición de una empresa de fertilizantes.